Hay dos tipos de motociclistas, el que se cae y el que se va a caer. Yo acabo de salvar la vida gracias al casco, en el accidente que tuve el otro día aquí en San Cristóbal de las Casas. Y quería hacer pues una pequeña reflexión porque me da la sensación que cuando uno tiene un accidente se le remueve todo por dentro y por fuera. Cobrar conciencia de que te has podido matar o de haber sobrevivido a haber quedado muy mal, tiene que ser aprovechado de manera positiva. Entonces he pensado hacer un vídeo con un triple propósito. El primero, fomentar el uso del casco sin importar qué. En la mayor parte de Latinoamérica la gente no lleva casco, ni guantes ni nada de nada. En un accidente respondes con lo que hay y lo que hay es el cuerpo. Y un golpecito como el que medía a 30 km por hora directo con el pico de la puerta seguro que no lo habría contado. Me salvó una y me salvó otra. Cuando caía al suelo di así y también me salvó. Yo he aprendido mi particular lección y es que nunca más me monto en una motocicleta así sean 10 metros sin casco. Es que no merece la pena. Y un montón de veces pues la gente que se marcha sobre dos ruedas ha sido pues por no llevar el casco o por caer de mala manera. Entonces bueno pues que esto sirva para llevar todas las protecciones posibles cuando montemos sobre dos ruedas. El segundo propósito es la resolución de conflictos entre humanos. Como se dice en mi pueblo hablando se entiende la gente. Y a pesar de bueno pues del destrozo de la moto y del destrozo mío personal y del susto y todo esto. Qué bonito poder contar la historia de que dos personas se han podido entender, han podido dialogar y llegar a un acuerdo para resolverlo de la mejor manera. La sugerencia es que cuando tengas un conflicto con otro ser humano trates al menos o pongas todo de tu parte para resolverlo pacíficamente. Hablando se entiende la gente. Y el tercer propósito y creo que el que más me ha llegado en estos días de reflexión después del choque es el de la conciencia de estar vivo. Que yo lo intento practicar todo lo que puedo pero en el trajín del día a día pues se te olvida. Cuando estás vivo con salud y respiras y ves lo bonito de los árboles, lo rico que está ese aguacate, lo sabrosa y refrescante de la cerveza y lo energético del mezcal. Pues básicamente la conclusión es aprovechar cada uno de nuestros segundos, de nuestros minutos, de nuestras horas. Como empezaba aquella canción de Extremadura diciendo, para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Y es así. El tema es que no sabemos cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos. Psicológicamente pensamos que es para largo y no está garantizado. O sea, en un segundo se puede ir. Precisamente por eso hago este proyecto, porque como sé que se me puede ir en cualquier lado, pues hago el que era mi sueño que es este. Sueño que sabía que entrañaba ciertos riesgos. Porque donde está el cuerpo está el peligro. Si estás vivo te pasan cosas. Eso es así. Es que no puedes aspirar a estar vivo y que no te pase nada. Entonces, cuando pasa, ¿cómo lo tomas? Y yo lo he tomado de dos maneras. Al principio, pues claro, con un gran susto. Me he podido romper la clavícula, me he podido romper el codo, me he podido romper la columna, quedarme tetrapléjico. Pero no ha pasado. Entonces, ¿cómo no concebir eso como una segunda oportunidad de la vida para hacer las cosas mejor todavía? Para aprovechar cada uno de mis días, exprimir cada aliento y tratar de dirigir mis acciones hacia donde más feliz sea. A aquello que más feliz me haga. Tan sencillo como eso. Que es seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. Menos mal que tras este momento de reflexión existencialista, concluyo que lo que más feliz me hace era exactamente lo mismo que ya venía haciendo. Así que, bien, si me muero mañana, sé que estoy haciendo lo que más me gusta. Y por último, agradecer a todas las personas que me han ayudado estos días. Daniel, de aquí Casa San Miguel, que me ha estado hospedando. Camilo y Abby, que me han estado llevando de un lado para otro. Saúl y Mario, que me han arreglado la moto con todo el cariño. La persona que me graba, que también me ha estado cuidando. Y nada, que qué afortunados, ¿no? Si ya con poder respirar y poder caminar más o menos sin que te duela mucho el cuerpo, ya tienes la lotería a ganar. El dolor pasajero. Como todo esto me ha salido bastante caro, fue unos 1.500 euros en total entre la reparación de la moto y lo que le tuve que pagar a la gente a la que le reventé el carro, pues he pensado hacer una cosa con este casco, que es subastarlo. Entre vosotros, al que le apetezca y le haga ilusión, todavía se puede usar. No es recomendable, sería más un objeto de coleccionista, si queremos verlo así. He pensado escribir una dedicatoria por aquí para la persona que gane la subasta. El casco que le salvó la vida a Agustín, el de Soy Tribu. El casco que le permitió renacer. Esto es como la escena de Hamlet. Ser o no ser. Rodar o no rodar. Rodar. Os voy a dejar el enlace de la subasta en la descripción y en el primer comentario de este vídeo. Para el que la gane. Ajo.